Master Hacks, Noticias Universidad Politécnica de Chiapas y la Agencia Espacial Mexicana firman convenio para desarrollar un puerto espacial en el estado. La Agencia Espacial Mexicana, AEMI, y la Universidad Politécnica de Chiapas firmaron un acuerdo para el desarrollo de un centro de ciencia y tecnología espacial en el estado. El plan del nuevo centro derivará en un puerto espacial de lanzamientos para satélites miniaturizados, como parte del acuerdo logrado entre el gobierno de Chiapas y la Agencia, que forma parte del organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el puerto espacial se llevarán a cabo acciones como un sistema de monitoreo satelital para el control de plagas en la región, lo que beneficiará la producción de café, además de remediación de suelos de agrocultivo y formación de recursos humanos, según lo anunció la AEM en un comunicado. Tal convenio fue firmado por el director general de la AEM, Dr. Javier Meniete y el rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Dr. Nabor Francisco Ballinas. Estas acciones permitirán que Chiapas comience paulatina, pero firmemente, su inserción en el sector espacial. Ya es tiempo de creer en México, afirmó Mendieta. Por su parte, el Dr. Nabor escribió. En conjunto desarrollaremos investigación y proyectos Agencia Espacial Mexicana y Politécnica de Chiapas. Firmamos convenio de colaboración en la Ciudad de México, Distrito Federal, septiembre del 2015. La Agencia Espacial Mexicana, AEM, y la Universidad Politécnica de Chiapas acordamos desarrollar investigación científica, desarrollo tecnológico y proyectos de ingeniería a fin de que la entidad incursione en el sector espacial para contribuir al desarrollo de soluciones en diversos ámbitos que beneficien a la sociedad. Al firmar un convenio de colaboración con la Chiapas, el director general de la AEM, Francisco Javier Mendieta Jiménez manifestó el proyecto de establecer en Chiapas un puerto espacial, debido a la posición geográfica de la entidad así como a la disposición del gobierno del Estado. Por ello, agregó, actualmente, se realizan gestiones conjuntas con la UCHAPAS para el análisis de pertinencia, oportunidad y factibilidad. Señale que este convenio es el más importante que la universidad está firmando a nivel nacional, ya que es muestra de las acciones decididas y voluntad gubernamental para atraer la innovación a la entidad, que conlleva beneficios sociales muy concretos. Durante la reunión, se coincidió en que el reto de las universidades es desarrollar capacidades competitivas para desplegarlas en el campo de la ciencia y la tecnología. El doctor Mendieta Jiménez explicó que el espacio es una fuente de conocimiento inagotable, en donde actualmente se utilizan imágenes de satélites para diferentes actividades como son la agricultura, pesca, turismo, conservación, deforestación y seguridad nacional. Por ello, agregó, se trabaja para contar con una infraestructura espacial soberana y sustentable de observación de la Tierra, navegación y comunicaciones satelitales de banda ancha, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y el crecimiento económico de México, por lo cual se podría enviar satélites pequeños que nos ayuden en los temas como cambios climáticos, desastres naturales y otros. En ese sentido, el Convenio de Colaboración contempla llevar a cabo investigaciones y desarrollos tecnológicos, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región del Estado y de la Nación, que faciliten la formación integral de los estudiantes y egresados. Así como promover la difusión de las actividades espaciales, dar a conocer su importancia para la sociedad mexicana y favorecer su incorporación como parte de su cultura, el intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y especialistas con instituciones nacionales e internacionales, entre otros aspectos. La Agencia Espacial Mexicana, AEM, Organismo Descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, que utiliza la ciencia y la tecnología espacial para atender las necesidades de la población mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo del sector espacial, contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio. En el evento también estuvieron presentes el Coordinador General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de AEM, Enrique Pacheco Cabrera, y el director por parte de la UCHIAPAS, Sergio Saldaña Trinidad. Enrique Pacheco Cabrera